Bueno mi gente, aquí Taíno, desde Aguadilla representando Flow B-Record, Wallet Film, haciendo el video de lo que es amor platónico. El video está duro, está durísimo, ya tú sabes, aquí espero en lo pronto, solamente un preview es esto. Aquí vienes, muchachos, ¿qué es lo que estamos? ¡Bien montado!